¡Vamos! ya estoy en otro ladito Josh come on this side baby follow you guys so you have to be careful oh it's eating come on daddy oi hi yeah please 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 cheers say cheers mama don't go that way then he's gonna wanna go oh le dijo que se lo quejara hey juiz hi it's a video tonto you can act normal dije normal get her another one find another one yeah papa papa come on jim come here que le sople ale lo va a plantear otra vez ale edwin edwin move edwin hola can you see me oya se lo estaba comiendo cochino papi no in the face tonta so what he got it on me quítaselo si quítaselo si quítaselo en el shirt papa no carrots bean yes carrots go edwin go edwin Davidín está agarrando no sé qué cosa Déjalo que también le dé ya ¿Tú ves? Mami, this lady is probably going to contract Chicago ¡Gracias!